Somos la Universidad María Auxiliadora, la primera universidad creada en San Juan del Urigancho, licenciada por SUNEDU. Contamos con más de 2.000 estudiantes de pregrado en nuestras 7 carreras profesionales. Administración de negocios internacionales, administración y marketing, contabilidad y finanzas, farmacia y bioquímica, enfermería, psicología, nutrición y dietética, convenios internacionales, convenios de movilidad docente y estudiantil que te permitirán estudiar en países como México, Argentina y Colombia. Además, formamos parte de la Alianza del Pacífico, lo que te permitirá estudiar en decenas de universidades de Latinoamérica. Convenios nacionales, convenios de prácticas pre-profesionales y campo clínico. Inscríbete ahora y forma parte de la comunidad estudiantil más emprendedora de Lima Este. Conviértete en el profesional que deseas ser. Universidad María Auxiliadora. Calidad académica a tu alcance. Admisión 2021-1. Escríbenos al WhatsApp 981-767-556. Visita nuestra web www.uma.edu.pe. Visita nuestra web www.uma.edu.pe Visita nuestra web www.uma.edu.pe Visita nuestra web www.uma.edu.pe Visita nuestra web www.uma.edu.pe Visita nuestra web www.edu.pe Visita nuestra web www.edu.pe Visita nuestra web www.edu.pe Visita nuestra web www.edu.pe